Provincial y aquí está ella con nosotros. Vamos a conversar con Xiomara acerca, bueno, de la información del momento, ¿no? Que es el tema del paro que convocaron y que se está desarrollando. Bueno, Amado, ¿cómo tú estás? Un saludo para todos. Buenos días, gobernadores. Bueno, que esté bien. ¿Qué pasó esta vez? No hubo, no se logró acuerdos, no se pudo disuadir para que el paro no se diera. Cuéntanos, ponlo en contexto. Bueno, déjeme contarle. Yo me reuní con ellos, le hice varias aclaraciones de que tenían derecho de llamar a un paro, pero un paro que fuera civilizado, porque tienen todo su derecho de exigir las reivindicaciones que ellos quieren, pero que lo hicieran de una manera pacífica donde no alteraran el orden público. Quedamos de acuerdo con eso, que ellos siempre lo han hecho así, según me dicen ellos. Luego de eso, el senador, el alcalde Alex Díaz, tanto Olmedo Cava, trataron de sostener una reunión con ellos, pero ellos no quisieron ir al diálogo. ¿Qué alegaron? No, que no, que ellos no iban a ir al diálogo. Bueno, sobre las demandas que están solicitando, tenemos el alto costo de la vida, cese de los apagones, implementación de un plan de asentamiento agrario. ¿Qué puede usted decir al respecto? Fíjate, esas son demandas que ellos le han estado demandando hace más de cuatro años. No, de los años 80, decía José Manuel. Sí, no. Pero me refiero de durante la gestión de nosotros. Muy bien. Pero parte de esas demandas han sido cumplidas, que fue un convenio que se firmó entre las partes. En ese convenio se trabajó con lo que era el Puente de Ugamba, lo que era la Cañada Grande, varios sectores de San Francisco de Macorí que se asfaltaron, lo que fue Jennifer, Abreu, Madrigal, todas las partes de la escuela Filomena Gómez y la escuela Valenzuela de Rivera del Jaya. Se llevó el agua a Mamá Tingó, que nunca había tenido agua, esos fueron unos también de los acuerdos. Se inició el hospital regional, se inició la circunvalación, es decir, esas fueron partes de las obras que ellos estaban pidiendo en ese convenio. Todas no se pudían cumplir en cuatro años, porque como ustedes saben, y no es ignorancia para nosotros ni para el pueblo franco macorizano, que nosotros entramos en medio de una pandemia. Es decir, que fueron dos años y ni dos completos que se trabajó, y cumplimos con parte de ese convenio. Y vamos a seguir cumpliendo. Ya la Cañada Grande, la segunda estapa, está en un 90%, para luego continuar la tercera estapa, que eso no estaba en las peticiones que ellos están haciendo. También nosotros trabajamos en Villarriba, en Arenoso, en Pimentel, que es el sistema con el cual se trabajó. Ahora se está trabajando con el arreglo de las calles, porque todavía hay muchos sistemas que no se han culminado, que hay que esperar terminales para poder asfaltar. Porque como ustedes pueden saber, Pimentel es una zona que pasan demasiado camiones que vienen desde Cotuí, y por ahí es por donde ellos se trasladan. Es decir, y aparte de eso, es un terreno muy húmedo y bajo, que ha sido un poco difícil, pero se está trabajando con eso. En las Guaranas se solicitó el asfaltado de las calles, ya se asfaltaron las mayorías de las calles de la Guaranas. El hospital no está terminado, pero está más de un 95%. ¿Qué es lo que está pasando con ese hospital? El hospital falta poco. Hemos puesto varias fechas de inauguración y no se han podido cumplir esas fechas. Pero si ustedes pueden ir a verlo... ¿Qué le dicen los ingenieros? Porque es que incluso el senador en una ocasión dijo que en 30 días iba a estar inaugurado. Quedó mal. Yo quedé mal también. Sí, por eso incluso le pedí que no hubieran fechas. Yo quedé mal también. Bien, pero si tú vas al terreno, es poca cosa lo que le falta a ese hospital. ¿Completo? Inclusive, parte del personal ya llegó nombrado y cobró este mismo. ¿Completo? Del personal. Completo. Lo que le falta es como un 5%. Ustedes pueden ir a observarlo, porque yo he ido varias veces. Y el personal ya está nombrado lo de ese hospital. Comenzaron a cobrar y lo tienen en diferentes hospitales para luego trasladarlo cuando terminen. El hospital y la circunvalación son de Falpo. No, pero en este caso es el hospital de Las Guaranas. De Las Guaranas. Sí, de Las Guaranas. Pero nosotros tenemos demanda. En las demandas que tiene el colectivo, también están esas demandas, no solamente son de El Falpo. Ok. Nosotros asfaltamos todo lo que fue la cuesta de Minguita, petición de ellos también. Sí. Nosotros hicimos aceras y contened casi en la mayoría de los barrios de San Francisco de Macorí. Sí. Una pregunta, con el perdón de los muchachos que deben de tener. En el centro de la ciudad se han realizado una serie de asfaltados, arreglo de calles, eso es válido. Pero una duda o pregunta que se hacen muchas personas y que nosotros nos hemos hecho acá. Hay comunidades que lo necesitan ciertamente. Viste el Valle, Salvador Ten, aunque hay un tema de terrenos, de propiedades o de robo de terrenos, como se le llama. Alguna ocupación es la palabra adecuada, gracias. Ocupación de terrenos. Manhattan, toda esa parte que solicitan mucho los jardines, en Madeja se está trabajando, el Toro, toda esa zona de para allá. O sea, ¿cuál es la realidad con esas comunidades que están sin asfaltado? Fíjate, tú lo acabas de decir. Hay muchas comunidades de esas que fueron terrenos ocupados. Ok. Que, fíjate, parte de Villa Hortensia ya se le hizo hacer y contened y se reafirmó. Sí. ¿Por qué? Porque esa parte, muchos le compraron a los brugales. A los dueños. Donde hay problema es donde no compraron. Es decir, que el gobierno tiene que ser muy cauteloso para entrar a un terreno que tiene su propietario. Ok. Pero, si ustedes pueden observar, nosotros hemos trabajado en lo que es Viter Valle, por medio del INDRI, donde se ha ido reafirmando esa parte para luego solamente tener que asfaltar. Las primeras etapas de Viter Valle. Es cierto. Porque las últimas etapas, hasta ahora, son terrenos ocupados que hasta que eso no se aclare, no se pueden intervenir. ¿Qué ha pasado entonces con lo de Madeja? Que moradores de allá de la comunidad se han quejado, incluso, de que cuando vino el presidente en una ocasión, fueron y para supuestamente justificar que estaban trabajando, debarataron algo que estaba hecho para volverlo a hacer y que no están asfaltando. ¿Cuál es la situación de Madeja, de manera específica? Fíjate, lo importante es que ya en Madeja ya tienen cinco días que están trabajando en Madeja. Están haciendo hacer y contener que los camiones los destruyeron, que no fue que se... Fue que los destruyeron los camiones, los vehículos pesados. Y se está trabajando con esas hacer y contener y se está reafirmando. Luego de ahí, nos vamos a Gumancito. Y de Gumancito nos vamos a el sector Olimpia. Esos son los tres que están previstos para trabajar ahora, que ya se inició hace cinco días. Terminando de uno, nos vamos al otro. Esos tres son los que están ahora en turno para trabajar con ellos. Una pregunta, gobernadora. Y si no se hubiera realizado esta huelga, ¿hubieran asfaltado o están asfaltando por la huelga? No, fíjate. Si ustedes pueden observar, el centro de la ciudad, eso se está asfaltando, es por la liga. La liga municipal. Es por la liga municipal que el alcalde de Ale Díaz está tratando de desbellecer el centro de la ciudad. Muy bien. Porque cuando las personas llegan, los primeros que ven eso. Se está trabajando con esa parte. Pero es lo que yo le explico a muchos, como tú me explicaste, que por qué otros barrios están asfaltando el centro de la ciudad. Eso es directamente por la liga que se está asfaltando el centro de la ciudad. Y creo que no podemos encontrar lo malo porque estamos embelleciendo nuestra ciudad. Pero la pregunta es, ¿esas comunidades se iban a trabajar con huelga o sin huelga? ¿O es por la huelga que están los equipos allá? Fíjate, cinco días o seis tienen ya trabajando ahí, antes de la huelga. Y antes de yo reunirme con ellos, les dije, vienen a trabajar a Madeja. Antes de reunirme con ellos, les dije, vienen a trabajar para Madeja, para Gumancito y para el sector Olimpia. Y aparte de eso, aquí se está trabajando. Aquí no se ha dejado de trabajar. Se está trabajando un poco lento, pero se está trabajando. Señores, lo que nosotros no vimos en 20 años, no podemos pretender que lo vamos a terminar en cuatro años. Todavía quedan cuatro más, que San Francisco va a tener muchos cambios. Aquí las cosas van a seguir cambiando. Ahora mismo nosotros estamos trabajando aquí para un edificio gubernamental. Es decir, un edificio que no solamente es una inversión pública privada por el banco de reserva. Eso va a ser en la salida de Santo Domingo, pero no puedo darle más detalles hasta que ya no esté todo concretado. Es decir, que esas son de las cosas que aquí van a llegar a San Francisco, que van a embellecer la economía, se va a seguir diminuzando. Pero entonces, con que pensar en ese edificio, que se me va a interrumpir a la señora gobernadora, en ese edificio, cuando todavía tenemos a medias el hospital, ¿no sería como mejor ir concluyendo obras? Todavía no se ha terminado. Cuando eso venga a iniciar, ya el hospital va a estar terminado. Se están haciendo ya todos los trámites. Ya el terreno, se están mirando los terrenos donde van a ser. Hay tres terrenos y posiblemente ya hay uno que es seguro que va a ser. Pero es una inversión que le va a dar un cambio total a San Francisco de Macorís. Porque no solamente es las oficinas gubernamentales, también oficinas privadas que van a trabajar ahí. Una gran plaza. Una gran plaza donde va a tener cultura. Termina, termina, termina de... Es decir, es una plaza que va a ser una monstruosidad aquí. Mira, el tema también es, si no resuelven el problema del tránsito, ese edificio podría caotizar mucho más el tránsito que tenemos. Por el proyecto que hay de abrir dos avenidas paralelas con la finalidad de fluir el tránsito. Porque si tú puntas todas las oficinas gubernamentales en esa zona que está hoy día congestionada, va a ser una doble congestión. Sí, Amado, pero se está trabajando con esto del tránsito. Si tú puedes observar, la 14 de junio, que es una de las que más estaban solicitando para decongestionar a aquella parte de la ciudad. Por ejemplo, el Colegio Continental es un caos por la mañana cuando van a llevar los niños al colegio. Es decir, los que vienen para salir en agua, se tiran por ahí por la 14 de junio, no van a pasar por la Antonio Guzmán. Y ya ahí se está trabajando entre el INDRI y obra pública. Entonces pueden observar lo que se está trabajando. Gobernadora, hoy es el primer día del llamado a huelga. La preocupación de toda la gente que trabaja, que estudia, que tiene que salir a resolver sus situaciones es si sería solo el día de hoy o mañana. ¿Qué información puede usted estar si están dispuestos a hacer llamar a estas personas que están llamando, tomar la iniciativa ustedes como autoridades o qué van a hacer? Fíjate, mi amor, ya nosotros tomamos la iniciativa de llamarlo y estamos abiertos al diálogo. Estamos abiertos al diálogo en lo que ellos han estado pidiendo si han estado trabajando, seguiremos trabajando y quién más que el pueblo de San Francisco de Macorí para ver lo que se está haciendo. Eso lo tiene que responder el pueblo, que es que está viendo los trabajos que aquí se están haciendo. Que no, como gobierno, no nos hemos sentado. Hemos estado trabajando permanentemente, o en una cosa o en otra. Es decir, el pueblo que tiene que mirar es si se está trabajando o no. Aquí se está trabajando. Un llamado a huelga es cuando tú tienes un pueblo muerto totalmente, donde el gobierno no ha venido a trabajar aquí, a San Francisco de Macorí. Pero el gobierno está trabajando en San Francisco de Macorí. Y eso lo puede ver todo el mundo, de que se está trabajando. Ahora, de que sus reivindicaciones ellos quieren todo lo que están solicitando, no se les puede hacer al mismo tiempo. Se va trabajando por paso hasta nosotros poder cumplir con parte de las peticiones que ellos están solicitando. El asentamiento agrario. El asentamiento agrario, ellos están conscientes de eso. César Trinidad está consciente de eso. Porque se han reunido varias veces con el director nacional. Para tú dar una titulación no es de hoy para mañana. Amado, usted es abogado y usted lo sabe, eso no es de hoy para mañana. Eso toma su tiempo y se está trabajando con eso. Ahora, esa tierra, cuando se localice, se le va a dar a toda aquella persona que vaya a trabajar la tierra. Agricultores que la vayan a producir. Porque para ellos es esa tierra. Gobernador, históricamente lo que sucede con este tipo de entregas es que la gente la toma y luego la vende. La traspasa a otro para volver a la misma situación. ¿Cómo identificar realmente quién va a trabajar la tierra? Quizá yo me quiera convertir en agricultor de ahora en adelante y dejar el derecho. ¿Y no se le podría poner un candadito a eso? ¿Y dar las llaves al mar? A propósito de cantado. Las medidas se van a tomar porque se está trabajando con eso y el trabajo es muy adelantado. No solamente con eso porque ya los terrenos están ubicados, ya se midieron, todo. Lo que estamos en espera ya es el último momento porque, como le digo yo, Amado, eso no es de la noche a la mañana. Eso toma su tiempo. Yo estoy pensando en convertirme en agricultor. ¿Qué te parece, Joan? ¿Y de ahora? ¿Y de ahora en adelante? ¿Va a estar la manera de que llegue a quien la tiene que trabajar? Tú sabes que, en cierto modo, las autoridades tienen una gran responsabilidad en lo que está pasando con lo que pregunta ayer Jan. Porque bienes nacionales, creo que es la que al final permite que se den los contratos de cesión. No le ponen venta para evitar, le ponen cesión. Permite eso. Y todo el mundo sabe que es una venta disfrazada con otra connotación, de otro tipo de contrato. Entonces, si no le aprobaran, si no le dieran el visto bueno a esas transacciones, pues probablemente la gente no se animara a comprar. Y el que tiene la tierra no se animara a buscarla porque, ¿para qué va a hacer con eso? ¿Me entiendes? Sí, sí. O sea que también la autoridad tiene que verificar eso. Sí, pero se está tomando mucho en cuenta esta vez ahora. Tú querías... De que los terrenos lleguen donde tengan que llegar. Ok. Bien. Señora gobernadora, la avenida Circunvalación. No, hablábamos del problema del tránsito en San Francisco de Macorísa. ¿En qué nivel está la avenida Circunvalación y qué podemos esperar con esa obra? Fíjate, te puedo decir que anteriormente estaba muy lenta. Tú tenías que entrar al terreno para tú ver lo trabajo que era que se estaban haciendo, pero ahora no. Ahora se está trabajando fuertemente en la Circunvalación. No sé si ustedes escucharon el ministro que anunció que en 45 días comienzan a faltar la primera etapa, que es desde la salida de Santo Domingo hasta Guiza, para que el tránsito vaya fluyendo. El presidente quiere que... Hasta Honduras. Sí, hasta Honduras. El presidente quiere... Deberíamos que fuera toda completa, pero para poder ayudar un poco con el tránsito, la situación que estamos viviendo, el presidente quiere que se inaugure esa parte adelante. Para descongestionar aquí abajo. Para descongestionar y seguir trabajando en la otra parte. Pero sí se está trabajando fuertemente. Finalmente, gobernador, entonces, respecto al llamado de dos días, desde el punto de vista oficial, gubernamental, ¿qué puede usted decirle a San Francisco de Macorís y a los convocantes? Bueno, yo lo que le puedo decir a los convocantes es que tomen en cuenta que San Francisco es un pueblo que está en desarrollo. No podemos estancarlo. En segundo lugar, los niños cada día están perdiendo más clases. Que eso no es prudente. Con la educación no podemos inventar. También tenemos la salud, que debemos tomar eso en cuenta para un llamado por cosas minoritarias, te puedo decir. Porque cuando tú quieres parar un pueblo por un asfaltado de un barrio, creo que no es lo mejor. Y siempre y cuando ellos lo hagan, como deben hacerlo, yo siempre lo he dicho, tú tienes tu derecho a tú exigir. Pero hacerlo de una manera sin alterar el orden público. Que la gente pueda circular. Porque ahora mismo nosotros no estamos para un retraso, sino para desarrollo. Y el pueblo de San Francisco lo sabe, que aquí se está trabajando. Yo le pido que sean un poquito conscientes a los que han hecho el llamado a huelga, de que nosotros estamos abiertos al diálogo. Así es. Y la muestra más, que después que me reuní con ellos, yo les expliqué que venían a trabajar para acá y están trabajando. Entonces es una muestra de ellos llegar al diálogo. Están trabajando, ok. Vamos a esperar de que las otras cosas continúen. Continúen y vamos a dejar esto. Vamos a tratar de que esa huelga no pase del día de hoy. Porque es un atraso para nosotros los franco-macorizanos. Eso es una buena noticia para todo el pueblo franco-macorizano, que la gobernadora en representación del gobierno central trate de evitar que el paro solamente sea por el día de hoy, ¿verdad? Pues ya comenzó. Sí. Entonces sería interesante. Xiomara, muchas gracias como siempre. Gracias a ustedes por invitarme a su programa. Nosotros agradecidos de tu presencia y de estas opiniones que ha vertido aquí para todo el pueblo franco-macorizano. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Saben que siempre estoy a la orden. Así es. La mejor disposición de acompañarlo aquí para cualquier información que necesiten. Así es. Bueno, Xiomara Cortés, señora gobernadora civil y provincial de Duarte, estuvo con nosotros. Vamos a la pausa. Volvemos en breve.